La delegación del municipio de Medialuna a la Asamblea Provincial 12 Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas ya se prepara para asistir a la cita de los jóvenes comunistas de Granma con sus compromisos cumplidos. Un mejor desempeño de las organizaciones de base aportará al desarrollo local desde la ciencia, investigación e innovación tecnológica y seguir creciendo en las filas como dignos herederos de los preceptos y convicciones de los antecesores. Carlos León, primer secretario de la OJC en el municipio, informó que las actividades saludativas por una mejor juventud que inició con el encuentro a nivel de Consejo Popular y el proceso de fortalecimiento de las estructuras de base, espacio para el intercambio y reflexión de temas actuales y el papel de la juventud en su radio de acción. Estamos firmes en diferentes tareas y actividades para darle comienzo a dicha asamblea, que será el próximo 30, 31 y primero. Para ello, nos estaremos demarcando en tareas como visitas a centros priorizados, destinados a la producción, sitios históricos, trabajo productivo, tanto en la caña como ya tenemos la zafra que empezó ahora, y en los diferentes pueblos productivos del municipio para darle salida al programa de abastecimiento. Informó que previo a la Asamblea Provincial de la OJC se fortaleció el vínculo con el MINIM con la firma de convenio de trabajo para este 2024, año de importantes compromisos para la juventud medialunera. El MINIM nos favoreció y nos está fortaleciendo los lazos entre ambas instituciones para favorecer tanto los jóvenes desvinculados, como los que son vinculados, de qué manera, bueno, ya que el MINIM nos oferta diferentes cursos en todas las ramas que están destinadas a esa institución y de esta manera pues estaremos dándole salida a estos jóvenes que están desvinculados y que hoy por hoy llevan un tiempo desvinculados y pueden tener una oferta de trabajo. Luego después de la Asamblea tenemos el 4 de abril, que desde ahora ya estamos trabajando en el plan de actividades para desarrollar para esta dicha fecha. A la Asamblea Provincial 12 Congreso asistirá la vanguardia juvenil de este territorio costero. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.